Hoy día iniciamos la sexta semana desde que se inició esta enfermedad en nuestro país el día 3 de marzo recién pasado, sexta semana. Y evidentemente siendo la pandemia de coronavirus, de COVID-19, un fenómeno dinámico del cual todo el mundo está aprendiendo qué cosas sirven, qué cosas no sirven, cómo se comporta el virus, etc. Me parece necesario, insisto, precisar algunos aspectos que han cambiado o han ido evolucionando y que se pueden prestar a dificultades de comprensión. En primer lugar, el gobierno del presidente Piñera ha optado por una estrategia, como muchos países, para controlar esta enfermedad en el concepto que se ha denominado cuarentena estratégica y dinámica. Esto quiere decir que hay localidades donde se aplican medidas, a veces de corto alcance, de mayor alcance, siendo la más extrema la cuarentena probablemente tal y precediéndola el cordón sanitario, la aduana sanitaria y las medidas generales como el uso de mascarilla, los cines cerrados, etc. Lo que nosotros creemos que vamos a observar en las próximas semanas en el país es que va a haber localidades, normalmente comunas, raramente ciudades completas, pero fundamentalmente comunas que van a salir de esta cuarentena y otras que van a entrar. Y esto va a ser informado todos los días martes. Es perfectamente visible ya que de las comunas que hoy día están cumpliendo cuarentena, hay algunas que se van a anunciar mañana que van a dejar de estar en ese régimen de confinamiento y otras donde el número de casos nuevos, que es el parámetro más importante para definir si una comunidad, un pueblo, una ciudad, una comuna, en definitiva deben entrar a esta medida extrema, se toma. Casos nuevos en las últimas dos semanas, cuál es la fragilidad en el sentido de cuántos hogares de adulto mayor hay en la zona, cuál es el perfil etario, cuántos enfermos crónicos que se atienden en los programas municipales y que son, por lo tanto, población de riesgo, son los que definen cuáles localidades se toman una u otra medida. Queremos aprovechar de agradecer porque el flujo a través de los cordones sanitarios que se impusieron para Semana Santa y que terminaron anoche, a las 10 de la noche, fueron respetados, digamos, en forma bastante satisfactoria, con una caída de los flujos habituales de 80% en promedio y, por supuesto, dentro de ese 20% hay personas que no debían haber salido y fueron adecuadamente fiscalizadas y sometidas a alguna investigación, sanción, o de vueltas a su domicilio. El hecho de que una localidad o comuna termine este periodo de confinamiento estricto no significa que otras medidas trascendentales dejen de estar en efecto. La cuarentena obligatoria para mayores de 80 años, la prohibición de visita a hogares de niños, hogares de adulto mayor, el uso de mascarilla en todos los lugares donde se pueda producir un contacto estrecho entre una persona y otra, espacios que se mantienen cerrados como cines y otros. Y en ese sentido, queremos recordar, insistir, que aquellas comunas o localidades que han visto, de alguna manera, han sido objeto hoy día de una cierta amortiguación de las medidas de restricción, tienen que seguir cumpliendo estas medidas y, por supuesto, el toque de queda. Lo segundo que quiero señalar es que, evidentemente, en la medida en que pasan los días, hay personas que faltan a las medidas de cuarentena, no las respetan, en fin. Y el mecanismo de sanción es el siguiente. En primer lugar, de acuerdo al Código Sanitario, se hace un sumario sanitario respecto a la falta que esa persona ha cometido. Si al iniciar el sumario sanitario se ve que, efectivamente, aquí puede haber una acción dolosa que tiene el potencial de causar daño a la salud de otras personas, lo que corresponde es iniciar inmediatamente o hacer una denuncia a la Fiscalía para que, en paralelo al Código Sanitario o al procedimiento sanitario, se haga una investigación penal por las responsabilidades penales que ese acto puede implicar. Pero lo primero es, insisto, hacer un sumario sanitario respecto a una persona, por ejemplo, un pastor que hizo una liturgia ayer donde había más de 50 personas, o una persona que pareciera haber violado la cuarentena y haber volado en helicóptero de una zona a otra, saliendo de una zona en cuarentena. Esto implica sumario sanitario y, eventualmente, si hay la más mínima sospecha de que la persona, en realidad, ha cometido un delito, la denuncia a la Fiscalía. En el primer caso, se arriesgan sanciones fundamentalmente pecunarias de dinero desde dos millones y medio para arriba, pudiendo llegar hasta 50 millones de pesos, de acuerdo a la magnitud de la falta, y en el segundo, de acuerdo al Código Penal, incluso penas de encarcelamiento, si así lo estima la justicia. El tercer aspecto que quisiera explicar es que en la medida en que avanza esta enfermedad, nosotros nos vamos encontrando cada día con más personas que tuvieron la infección, que se recuperaron y sanaron. Estas personas desarrollan anticuerpos, defensas, con memoria, vale decir, la probabilidad de que ellos se infecten en los próximos meses de nuevo de coronavirus es prácticamente cero. No sabemos exactamente cuánto dura esa inmunidad, si dura varios meses o dura toda la vida, suponiendo, por supuesto, que el virus del coronavirus no mute, pero suponiendo un virus estable, ¿es esta inmunidad para toda la vida o no? No podemos contestar esa pregunta hasta que pase más tiempo y se midan los anticuerpos periódicamente en las personas que se han recuperado. Pero lo que sí se puede señalar es que una respuesta positiva en la creación de anticuerpos específicos contra el coronavirus que tienen memoria, que es la inmunoglobulina G, con G de gato, inmunoglobulina G, que genera memoria alta en el momento en que estamos evaluando a los pacientes que han dejado, han sanado, permite señalar que esos pacientes no son infectantes y están recuperados al menos, digámoslo así, por los próximos tres o cuatro meses. Y en ese sentido, dado que este tema se va a poner extraordinariamente relevante en las próximas semanas en relación a la liberación de cuarentenas, del retorno eventual de niños a clases, quiero leer textualmente lo que el Consejo Asesor, los epidemiólogos más importantes que tenemos en Chile, han señalado a este respecto. ¿Qué es lo que nos preocupa respecto a esta enfermedad? A lo mejor la persona adquiere una segunda infección de otra naturaleza, pero la pregunta es, ¿esta persona que tuvo infección por coronavirus sigue siendo infectante o no? ¿Y en ese sentido puede, por ejemplo, si es un trabajador de la salud, volver al recinto donde hay otros pacientes y tener la seguridad de que no los va a contagiar? A este respecto, el Comité Asesor señala lo siguiente, esto lo vamos a poner en la página web del Ministerio, me acaba de llegar, pero creo que es importante decirlo en este momento porque da claridad respecto a un tema muy sensible. Respecto a la situación del paciente, en primer lugar, si el paciente se trató de un caso leve, manejado en domicilio, que no tiene síntomas a los 14 días, dos semanas después de haber iniciado los síntomas, primer caso, o se trata de un paciente ya no en domicilio, sino que fue hospitalizado y que fue dado de alta sin síntomas, o sea, en el momento que se fue de alta no tenía fiebre, no tenía síntomas respiratorios, el criterio que establece el consejo es el siguiente, desde 14 días, desde que se iniciaron los síntomas de la enfermedad y si no está claro el inicio de los síntomas, y esto es particularmente importante para los pacientes asintomáticos, usar la fecha del diagnóstico y decir esta persona a los 14 días, sea que se trató en su casa con pocos síntomas, sea que salió del hospital y tenía prácticamente o no tenía síntomas, esas personas a los 14 días el comité asesor declara como no infectantes, no infectantes. En segundo lugar, en tercer lugar, los pacientes que fueron dados de alta, pero que en el momento de dejar de estar hospitalizado, mantienen síntomas respiratorios residuales, están tosiendo, tienen un poco de fiebre, en fin, se recomienda que a estos pacientes se les defina como no infectantes 14 días, no desde el inicio de los síntomas, sino desde el momento del alta. vale decir, una persona ingresa un día lunes con diagnóstico de coronavirus, sale una semana después de alta, el lunes siguiente, y todavía está enfermo, tiene tos, secreciones, un poco de fiebre, hay que definir que esa persona se va a declarar como no infectante 14 días después de el lunes que se fue de alta, o sea, tres semanas en el ejemplo que estoy haciendo desde el momento del diagnóstico. en las personas que tienen compromiso de su sistema inmunitario, esto quiere decir personas que tienen, son, viven con el virus de VIH, pero no tienen un buen control, no están en un buen tratamiento, no tienen un buen control, personas que tienen un tumor, un cáncer, ya sea sólido o hematológico, leucemia, linfoma, o personas que usan tratamientos con medicamentos bioequivalentes, perdón, biológicos, anticuerpos monoclonales, biológicos, o que usan cortisona, corticoides, en dosis de inmunosupresión, que es 20 miligramos por día mínimo, durante los últimos 14 días, estas personas deben considerarse como no infectantes 28 días después, desde un mes después, desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico que se hace por PCR. Respecto a PCR, el comité asesor es categórico en señalar lo siguiente, PCR es una reacción en cadena de polimerasa y ellos señalan que no puede ser utilizado como un criterio para definir que una persona es no infectante. ¿Por qué? Porque como ya se ha mencionado desde aquí mismo y ellos lo han mencionado y las revistas internacionales lo mencionan, la posibilidad de que una persona que tuvo una infección por coronavirus mantenga un PCR positivo es factible, es baja pero es factible. Pero ese examen demuestra un trozo, la presencia de un trozo residual del virus sin que esa persona sea infectante y por lo tanto es esencial entender que el examen de PCR de salida no tiene sentido porque genera vulnerabilidad de muchos casos positivos que incluso han sido comunicados por los medios de comunicación oiga, yo estuve enfermo y resulta me hicieron un PCR y sigue positivo. Exactamente, puede seguir positivo pero eso no significa de ninguna manera que esa persona sea infectante. El examen de salida vale decir para testear casos que estuvieron infectados y no tuvieron síntomas o en el caso que haya dudas sobre todo insisto para el manejo del cierre de las cuarentenas y es muy importante es la determinación de IgG inmunoglobulina G que es el anticuerpo de la memoria como señale antes hecho en el momento después de los siete días de infección que es cuando se empiezan a levantar. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero llamamos a los laboratorios sobre todo cuando se trata de exámenes pagados y en el seguimiento de los casos positivos que dejen inmediatamente de hacer PCR de control. Exámenes de PCR tampoco sirven para pacientes asintomáticos. no tiene sentido hacer un screening una búsqueda en la población de quienes están enfermos mediante el examen de PCR porque la probabilidad mayor es que sea negativo y eso no significa nada respecto a que dos o tres días después la persona va a poder generar una infección y contaminar a otros. Me cierro con estos puntos que me parecen relevantes de tomar en cuenta y sintetizo en lo siguiente estamos en una epidemia muy dinámica el gobierno del presidente Piñera ha respondido en una forma como muchos otros países con cuarentenas que son estratégicas y que son dinámicas eso significa que a lo largo del país vamos a ver lugares que dejan de estar en cuarentena y otros que entran en cuarentena a medida que el virus se reparta a lo largo del territorio nacional llevado por seres humanos como es el caso y lo que quiero enfatizar es que hemos definido de acuerdo al consejo experto que asesora al ministerio que es lo que entendemos como un caso no infectante o que lo hemos llamado también no recuperado recuperado del COVID no es un diagnóstico clínico respecto a que la persona esté sana recuperado de la infección COVID o no infectante lo hemos definido como una persona que ya he señalado normalmente ha cumplido una cuarentena de 14 días salvo las excepciones que acabo de señalar gracias gracias ministro bueno muy buenos días como todos los días acabamos de terminar el comité de emergencia que dirige su excelencia el presidente de la república para dar cuenta del informe diario de la situación mundial y también de la situación de nuestro país con respecto a la situación mundial al día de hoy casos confirmados son un millón ochocientos cuarenta y tres mil personas de las cuales ciento trece mil seiscientos setenta y dos han fallecido y cuatrocientos veintiún mil trescientos setenta y dos han sido recuperados con respecto a la notificación de los diferentes países a nivel mundial los que llevan la más alta tasa de notificación en primer lugar están los Estados Unidos con quinientos cincuenta mil dieciséis personas luego España con ciento sesenta y seis mil ciento veintisiete después está Italia con ciento cincuenta y seis mil trescientos sesenta y tres Francia con ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y nueve Alemania con ciento veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve personas en Inglaterra ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve y en China con ochenta y tres mil ciento treinta y cuatro con respecto a la situación de las Américas los casos registrados el primer lugar lo lleva Brasil con veintidós mil ciento sesenta y nueve de los cuales mil doscientos veintitrés han fallecido México con cuatro mil seiscientos sesenta y uno de los cuales doscientos noventa y seis han fallecido en tercer lugar en la región de las Américas está Colombia con dos mil setecientos setenta y seis casos con ciento nueve fallecidos Ecuador con siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con trescientos treinta y tres fallecidos y Perú con siete mil quinientos diecinueve con ciento noventa y tres fallecidos con respecto a la situación de nuestro país hasta las veintiuna horas del día de ayer quiero informar que se registraron trescientos doce casos nuevos lo que suma un total de siete mil quinientos veinticinco de los cuales dos mil trescientos sesenta y siete han sido recuperados lo que nos deja cinco mil ciento cincuenta y ocho personas hoy día activas que significa que son cinco mil ciento cincuenta y ocho personas que tienen la posibilidad de contagiar en relación a las personas que han fallecido en el día de ayer queremos lamentar el fallecimiento de dos personas una persona de la región de Magallanes y una persona de la región de Metropolitana las dos personas son adultos mayores que se encontraban en situación con problemas de comorbilidades finalmente quiero decir que por la cifra total de víctimas hasta la fecha son ochenta y dos personas que han fallecido asociadas al COVID-19 en relación a la cantidad de exámenes que hemos realizado de PCR COVID-19 para el diagnóstico a la fecha llevamos ochenta y cinco mil treinta y cinco exámenes de los cuales en el día de ayer fueron informados dos mil setecientos sesenta y cuatro exámenes quiero dejar ahora al subsecretario de redes asistenciales para que termine el informe de hoy buenos días bueno en situas en cuanto a la situación de pacientes hospitalizados hoy día nos encontramos con trescientos ochenta y siete pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivos y de ellos trescientos treinta casos se encuentran con ventilación mecánica de estos pacientes hay cien que se encuentran en una situación crítica quiero recordar que desde un comienzo de este plan de coronavirus el ministerio de salud ha optado por una estrategia de ir aumentando la cantidad de ventilación mecánica en cada una de las regiones del país esto sin embargo debe considerarse como una reserva que tenemos a nivel nacional eso quiere decir que los quinientos setenta y siete ventiladores mecánicos que al día de hoy se encuentran disponibles en cada una de las regiones del país están a disponibilidad de cualquier ciudadano que lo requiera independiente de la región donde viva o del hospital en donde esté hospitalizado hemos seguido aumentando esta cantidad y a medida que eso se va asignando de acuerdo a la necesidad epidemiológica de la población es decir cuántos pacientes hay hospitalizados como lo hemos visto en las ciudades de Temuco y en la ciudad de Punta Arenas muy buenos días la palabra para las preguntas perdón subsecretario quiero hacer la pregunta al ministro de salud Jaime Mañalich hoy día varias sí está bien pero hoy día varias comunas van a cambiar verdad por ejemplo comunas como Providencia salen de su cuarentena muy temprano la ministra de transportes hablaba por ejemplo que hay un aumento de un 20% casi de los movimientos en la ciudad eso podría traducirse en que las personas de alguna forma ven que se relajan las medidas ayer el presidente Sebastián Piñera hablaba de que no es sostenible una cuarentena total ¿cómo se puede traducir eso a las personas finalmente? ¿hay un relajo en cuanto a las medidas? ¿pueden venir por ejemplo otro tipo de cuarentenas comunas como la Florida San Miguel San Joaquín que han tenido un alto contagio según su cantidad de población ¿cómo le explicamos eso a la gente? ¿se están relajando las medidas? ¿van a haber nuevas cuarentenas? y si nos puede también profundizar el ministro en esto de que no es sostenible una cuarentena total dejo con usted el ministro de salud en relación a lo primero que se pregunta efectivamente en la medida que una obligación de estar solo encerrado en su domicilio y saliendo con permisos muy específicos que incluso ha sido acotados por el ministerio del interior reducidos en el número de permisos que se puede tener las horas que se puede salir pero insisto en la medida en que una comuna ya ve que el número de nuevos casos va reduciéndose dramáticamente no tiene sentido sanitario mantener una medida de esa magnitud y lo que hace sentido es ver a dónde es necesario usar ese instrumento de una cuarentena más estricta o medidas más estrictas de los que tienen hoy otras comunas donde los casos se empiezan a ver que aumentan como señalé al principio el día de mañana como todos los martes se van a anunciar nuevas medidas en las cuales más bien el número puedo anticiparlo ya el número de comunas en el país que va a entrar en cuarentena es mucho mayor que el que va a dejar de estar en cuarentena que va a ser algo muy excepcional según anunciamos y esto significa insisto que usamos este instrumento de la cuarentena en una forma dinámica para ir donde aquellos lugares que tenemos información se está registrando un aumento de los casos y cuando una comuna logra disminuir el número de casos nuevos efectivamente liberarla respecto a lo que al tema de la sostenibilidad evidentemente y perdón que haga un ejemplo concreto hoy día hay un sector muy vulnerable de la comuna de Puente Alto que está en cuarentena hacer cuarentena en un lugar donde viven varias personas en pocos metros cuadrados no solo es un sacrificio que genera un enorme trauma y riesgos de salud sobre todo mental y de violencia intrafamiliar para ese grupo familiar y en ese sentido esta herramienta que aprieta o produce una alteración de tal magnitud en la libertad de movimiento de las personas tiene que ser usada con mucha prudencia y sabiduría en el sentido de que si uno hace una cuarentena prolongada en sectores así de vulnerables evidentemente la posibilidad de que se respete que mantenga el sentido y en tercer lugar que produzca el efecto que se busca es prácticamente imposible como lo han vivido países que han decretado cuarentenas totales en ciudades completas y a los pocos días uno ve que se produce salida masiva a la gente no respeto movimientos de resistencia ciudadana porque son medidas insisto tan extraordinarias que tienen que usarse muy prudentemente solo donde la necesidad epidemiológica lo haga necesario y prudente no respeto no respeto no respeto